Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me dio su amor sin condición. Mi gente linda, estamos viajando, hoy es el día de las madres, estamos en busca de una mujer virtuosa, una madre, vamos a ayudarla hoy, vamos a llevarle una sorpresa, un obsequio, voy acompañado a darle una serenata hoy en el día de las madres, les vamos a sorprender a una madrecita, porque madre, solo hay una sola. Nos encontramos por aquí, como les decía, de viaje, ahí está un regalo para una madre, vamos en busca, hoy estamos viajando, me encuentro acompañado de La Dura de las Serenatas, como es una gran cantante que conocen, como es Karim. Felicidades a todos. Karim, ¿qué canción vas a cantar hoy? ¿Vas a acompañarme? ¿Hoy vas a colaborarme a dar esa serenata? ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, exactamente, el título no me lo sé, pero es más o menos así. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. No, 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 así más o menos. Así dice más o menos, pero ¿sabes qué, Karim? Quisiera que cantes esa canción que dice a la mujer de cabello blanco, ¿te la sabes? Sí, 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 me la sé, esta dice, Le canto a la mujer de cabello blanco, la que me dio su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto. Así más o menos. Viajando, entramos a un pueblo, no sé cómo se llama, pero estamos viajando y nos metimos a este pueblo en busca de alguien. Vimos a una señora mayor de cabello blanco, donde estaba un niño, ahí, vamos a ir a irrumpir su hogar, este, y pues le vamos a, Karim le va a dar una serenata. Ella va a bajar de una, a darle la serenata a la señora, ahí está, en su silla de ruedas, la señora viendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Cómo está, madrecita? Aquí la niña Karim le va a dar una serenata. Sí, quiero dedicarle una serenata por el Día de las Madres. Sí, para usted. Sí, qué lindos ojos que tiene, preciosos. Quiero dedicarle una canción, madrecita, reciba. Es una canción muy especial que hemos preparado para una persona especial que le dijimos a Dios, Señor, pon en nuestro camino a alguien. Y yo quiero dedicarle esta canción especial para usted que dice, Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me dio su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, el canto de las aves y el murmullo del tiempo se oirá a mi voz. ¡Feliz Día de la Madre! Esto que ustedes están viendo en esta hora no es algo planificado. Es algo muy natural, algo que salió espontáneo. ¿Por qué les digo? Porque nosotros estamos bendiciendo a las madrecitas. No a todas porque no se puede bendecir a todas, pero sí a personas especiales que el Señor, bueno, que Dios nos ponga en el camino. Y dije antes, bueno, quiero que aparezca una señora con cabello blanco, así para poder dedicar esa canción. Dele canto a la mujer de pelo blanco. Así, esta canción es dedicada a usted con todo su corazón. Sé que no es mi madre, no la conozco, pero de esta manera igual quiero bendecirla con algo sencillo, pero de todo corazón. No sé si tendrá a sus hijos aquí, estarán, no estarán, no lo sé. Pero lo que sí sé es que usted pueda recibir primeramente, a través de mí, el amor de Dios. Saber que es una persona importante, valiosa, una mujer guerrera, portadora de vida. Porque usted es vida, usted es una joya preciosa. Ay, amigo, entonces, ella es tu amiga, ella es tu amiga. Toma, amigo, yo te regalo cinco dólares para que tú la sigas cuidando a ella, para que te compres algo. ¿Cómo es que se llama ella? Yolanda. Yolanda. Los hijos no se encuentran, él, el bebé, la está cuidando, ¿no? Tú la es tu compañera, cuida. Y hoy le dejamos para los chicles, para las colas y para los chupetes. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas tú, mi hijo? Justin. Justin, ya Justin. Así tiene que ser un niño obediente, ayudar a las personas, ¿ya? Ya me reino. Chao, cuídese. Chao, chao. Que Dios me la bendiga, ¿ya? Bendiciones. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao. Y así nos los pedimos. Así Dios siempre te guía hacia donde hay la necesidad, donde tiene que cumplirse su propósito y donde tenemos que llegar con lo que nos envía a hacer.